Eo, eo, en desacato, para todas esas mujeres, ¿qué es lo que? Pretty flow, el capitán, no hay nada real, caramelo en sí, el profesor, no bulto, Francis, el tag, yo, mami chula, echa pa' acá, que te guapo, una gozada, que yo tengo los truquitos que te vas a desacatar, si eres bueno en la cama en mi agenda te voy a apuntar, pero no te me enamores, que en la calle es fila y puerto, en eso no cojo trato, está buscando el sonido, está buscando el roce, mami, trate quieta, que con esta nota te voy a dar toda la noche, empezamos en la cama y terminamos en el coche, empezamos en la cama y terminamos en el coche, está buscando el sonido, está buscando el roce, me va buscando el sonido, está buscando el roce, siempre activo con el coro, con el coro, con el coro, siempre activo con el coro, con el coro, siempre activo con el coro, con el coro, con el coro, ya tan momo y las mujeres coro, Siempre activo con el coro, con el coro, con el coro Siempre activo con el coro, con el coro, con el coro Siempre activo con el coro, con el coro Ya tan homo y la mujer es cloro Siempre activo con el coro Claro que si, por donde quiera que pasamos Somos VIP Siempre activo con el coro Claro que si, por donde quiera que pasamos Somos VIP Echame agua, suerte ponte, échame romo Que vamos pa' la playa El piano con todo y el coro La sombrilla al lado, la nevera está llenita Y el gorro en la cabeza que la tengo totalita Nunca faltan las menores que se tiran Siempre activa con el bikini encima Jolcando la barriga, el moreno azucarado Te trae la vitamina pa' que estires la pintura Y pa' que en la vitrina Moreno tengo el rango, te gusta como los mangos Actívate con el coro porque esta vaina se está gozando Tienes que yo ando, monto la vaina bailando El libro lo voy tirando cada vez que yo monto algo Yo me voy a desacatar, tú te vas a desacatar Yo me voy a desacatar, nos vamos a desacatar Yo me voy a desacatar, tú te vas a desacatar Yo me voy a desacatar, nos vamos a desacatar Desacatar, desacatar No, 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 no Nos vamos a desacatar Desacatar, desacatar No, 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 no Nos vamos a desacatar Échame agua, échame agua No, 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 no Nos vamos a desacatar Este coro se activó y no hay nadie que nos pare Este coro se activó y no hay nadie que nos pare Estamos arriba de una nube y no hay nadie que nos baje Este coro se activó, este coro se activó Este coro se activó y no hay nadie que nos pare Siete activo con el coro, claro que sí, por donde quiera que pasamos, somos VIP. Siempre activo con el coro Siempre activo con el coro Ya tan momo y la mujer es cloro Yo me voy a desacatar Tú te vas a desacatar Yo me voy a desacatar Nos vamos a desacatar Yo me voy a desacatar Tú te vas a desacatar Yo me voy a desacatar Nos vamos a desacatar Todo el mundo desacatado Lo real permanece Lleguenle mi gente Lo verdadero No hay manas que decir La gente clave El movimiento Eo, eo Kitty Flow el capitán Y esto es para mujeres Desacatar Un solo guidero Con la gente mía Francia el tallo Caramelo en sí Lo mediante Palomita, papeleta Ya Yana y Estudios Sonido estéreo, maniga Tú sabes cómo es la gente mía Y alma de poque El sagra, el turdón Dile tú El man La vaina de verdad Lo mediante nos pusimos Ha, 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 ha Dile tú Un solo guidero Un solo guidero Dile tú Un solo guidero Un solo guidero